Eso, mueve el esqueleto, eso, así, eh, 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 eso, viva Guayaquil, viva Guayaquil, aquí nos vamos al sillón de Olmedo, y aquí nos vamos al sillón de Olmedo, uh, 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 eso, nos vamos al sillón de Olmedo, Guayaquil, yo te invito, vamos al sillón de Olmedo, uy, Cintia, estoy en la verga, y nos vamos a comer un arroz con pecado de los marijones. Y nos vamos a comer un arroz con pecado de los marijones.